Antes de todo, gracias por dar el play. Mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver una demo del juego Octopus City Blues. Este juego es una especie de, aunque el desarrollador habla de una simulación, esto es una especie de aventura gráfica. Una aventura gráfica que no se utiliza en el ratón, sino que va o bien con el mando o bien con las teclas. Y es la típica aventura gráfica, que vas por escenarios y tal, sin ser 3D, pero a mí me ha recordado en alguna medida por el tema de no usar el ratón a Green Fandango, por ejemplo. Pero bueno, nada que ver porque aquello era 3D y esto es 2D. Entonces, ¿por qué traigo el juego al canal? Pues lo traigo porque la persona que hace el apartado gráfico, el pixel art, porque es un juego que está hecho con pixel art, Es una chica española que se llama MarinaNT86 y como es una chica que sigo bastante porque estoy un poco aprendiendo a pixel art, pues me ha hecho gracia traer también el juego porque es el tipo de pixel art que a mí me gusta. Entonces, por eso lo traigo y lo voy a comentar. No voy a grabar la demo entera porque la he estado jugando antes y he estado una hora y no la he acabado, ¿vale? Así que voy a grabar como mucho, unos 20 minutos y luego lo dejaré, ¿vale? Lo justo para que veáis un poco de qué va la historia. Vamos a empezar, le digo que no omita la intro. La peculiaridad, vamos ahora por un camino, persiguiendo un pez. La peculiaridad del juego es que nos caemos. Es que es una aventura gráfica pero que, como hay algunas aventuras gráficas anteriormente, tiene varios finales o tiene, según lo que haces, pues la aventura puede ir cambiando. Vale, entonces eso es el punto llamativo de la aventura. Eso y el especial look de la propia aventura, ¿no? El diseño gráfico. Quizás eso es lo que más llama la atención. Esa sería Autopus Titiblus. La ciudad de Autopus. Que es como, debe ser como... Supongo que serán como 8 fases, ¿no? Una por cada... o 9 fases. Una por cada... Pues... Tentáculo. A ver, vamos por aquí. Esto no sé exactamente qué es. Parece ser que entramos dentro de... De como de un pez o algo, no lo sé. O es la entrada a la ciudad, puede ser. No lo sé, esto es exactamente no sé qué es. Es la... Lo... Es un poco como desconcertante. No sabes exactamente qué está pasando. No sé, supongo que estará hecho a drede. Para que te hagas pensar un poco que... What the fuck, ¿no? Y tenerte así un poco... Pues sin saber qué narices está pasando. Aquí... Aquí llega un momento... Que no vemos nada. Y se nos cae al suelo. Y ahora es cuando empezamos a tener un poquito más de datos. Porque empieza a hablarnos una tía que... Se supone que... Eh... Nos hemos caído. Y eso significa que... O esto es un sueño, o... Yo creo que esto es un sueño. Pero bueno, no lo estoy muy seguro. Entonces, eh... He estado esperándote... Eh... Caf... Cafcarian. ¿Vale? Luego el nombre también... Es complicado de... Seguramente lo diré mal, ¿eh? Es la única persona... Que puede acabar con mi sufrimiento. Los sueños... De... Eh... Los sueños... No sé exactamente qué es Hound. Eh... Que cazas... Son... Mi prisión. Es como si... Igual es eso. El personaje se ha... Se ha ido al suelo. Y esto es un sueño. Y en los sueños... Eh... Supongo que es que ella... Solo vive en los sueños de él. Del tío este. Eh... En la ciudad construida... Vive... Eh... Un hombre depravado. Esta tía... Se supone que es un... Creo que es una reina. La reina. Un hombre que... Eh... Me ha condenado. Esta criatura... Eh... También es llamada profesor. Debe morir. Debe ser mi... Mi instrumento de justicia. Kafkareyan. Hazle pagar... Por sus crímenes... Y... Hazle sufrir... Como yo lo he hecho. Eh... Libérame del purgatorio... Para encontrar... La salida al tuyo. ¿Veis? Ahora aquí nos despertamos. Se supone... Que esa... Esa mujer era la reina... Que está en... En... En los sueños. Cojo esto de aquí... Que es un... Es un bote para hacer crecer... Los tentáculos. ¿Vale? Y aquí tenemos el... El inventario. Y aquí una pestaña que es gossip... Que es como rumores. ¿Vale? Aquí... Bueno... No voy a perder mucho tiempo. Se puede interactuar. Este tentáculo que hay aquí... Es nuestra mujer. ¿Vale? Y luego... Por... Por la casa está llena de gente que... Bueno... De... Hijos que tenemos. Esta de aquí es nuestra madre. Que no podemos hacer gran cosa con ella. Y bueno... Ya... Aquí poca cosa más hay que hacer. Aquí hay una cosa que jugando la primera vez... Estuve un tiempo... Atascado aquí hasta que me di cuenta... Que se podía salir por aquí. Que era... Esto era una puerta. ¿Veis? Esto de aquí son hijos nuestros. Que hemos tenido con la... Con el tentáculo de arriba. Aquí hay como una especie de... Un abogado que está hablando de lo... De las leyes de posición de Octoblut. La Octoblut es una droga... Que se consume... En la ciudad de Octocity. ¿Vale? Este tipo... Bueno... No nos tiene mucho que decir. Vale... Aquí bajamos... Voy a ir por las zonas... Más o menos que... Me interesan. Que... Sé que se pueden hacer cosas aquí. Aquí podemos ir hacia... Este es el cien pies... Que es una especie de como... Que es el... El método en que la gente se mueve por la ciudad. Este dice que... Quiere coger el cien pies... Pero... Que la taquilla está cerrada. Vale... Entonces aquí... Lo que hacemos es... Aquí hablamos con este... Nos habla de la... De la droga esta... Que el Octoblut es inestable. Dice... ¿Tienes algo? Y dice que no. Que no tiene nada. Y luego... Le preguntamos sobre... La inestabilidad del Octoblut. Dice que abre... Como... Brechas en el universo. Dice... Mira... ¿Ves? Esto... ¿Ves? Esto es lo que ha abierto. Eh... Está latiendo... Como... Como una... La sustancia vil está latiendo. Se hace cada día más grande. Y algún día explotará. Está... La ciudad está viviendo una... En una bomba relojería. Luego hay aquí unos insectos. Que los podemos pisar. Aquí podemos ver la... La animación. ¿Vale? Pero luego ya no... Aquí ya no salen más animaciones. Porque si no sería un poco repetitivo. ¿No? Porque hay un montonazo de bichos. Esta es la abogada que salía antes en la tele. Que está representando a los consumidores de Octoblut. Para ver si se legaliza un poco la droga. Y está... Bueno... Habla que es un grupo de presión y tal. Los que consumen droga. Aquí... Ah... Aclarar, por ejemplo... Este es el... Este que vemos aquí. ¿Veis? Ahora nos acaba de venir un rumor. Este de aquí es el... El profesor. El famoso profesor que tenemos que... Que matar. ¿Vale? Luego si hablamos con él nos dice que... Bueno, que... Que somos unos... Tipos crueles porque pisamos los... Los escarabajos. Pues lo que comentaba es... Un poco datos sobre el juego. El juego... Hostia, una rata aquí. Que chulo. El juego está hecho... Utilizando un framework propio. Y hace unos días... El autor lo ha... Lo ha sacado en... Código abierto. O sea que el que quiera puede usarlo. Para hacer sus propios juegos. Aquí hay una cosa. Aquí hay un tentáculo. Que yo lo que he hecho antes... Es darle de comer. Es como... Dice que es una especie de... Bueno... Un tentáculo que tiene potencial de crecimiento. Y lo que hice es darle hormona de crecimiento. ¿Vale? Y se ve como... ¿Veis? Crece un poquito. Pero... No nos deja darle más hasta que no pase un tiempo. Así que... Lo que tenemos que hacer es... Hacer que pase el tiempo. ¿Vale? Aquí hay una cosa. Es que si le damos al ESC... Nos sale la hora y el día. Esto molaría que estuviera siempre presente. Porque si no... Tenemos que darle al ESC para saber... Pues... Cómo pasa el tiempo. Pero bueno... Si le damos al ESC... Pues lo sabemos. Entonces... Lo que voy a hacer para que pase pronto el tiempo... Es irme a... A mi habitación. Y echar una siestecilla. Aquí... ¿Veis? Le digo que sí. Y aquí volvemos a... Como hemos dicho antes... Hablar de... Antes hemos estado inconscientes... Y hemos hablado con la... Parece ser con la reina. Pues aquí volvemos a la vez... Al mundo de los sueños. Y... Pues... Tenemos como una acción paralela. ¿No? La primera parte era... Hablar con la reina. Y ahora estamos hablando con una especie de ejército. De insectos. De escarabajos. Bueno... Es un sargento que está... Voy a... Voy a pasarlo un poco rápido. Es un sargento que está... Pues hablándole a los... A los... A los soldados. Que tienen una misión muy importante. Que tienen que... Que... Que ganar a la armada puller. Y que tienen que volver a tener control de la... De la torre de la reina. De aquí saco yo de... Que aquella mujer que salía con corona al principio era la reina de esta torre de la reina. Eh... Bueno... Que está muy guardada la torre. Que... Que... El grupo se llama los... Bitworm 13. Y bueno... Poco más o menos es lo que... Viene a decir. Vale... Pasa un poco el texto. Hay bastante de lectura aquí. Aquí nos deja... Caminar por el escenario. Pero no hay mucho que hacer aquí. Eh... Lo que hago yo ahora es volver otra vez. Aquí a hablar con él. Y decirle que vamos a... Porque quiere que nosotros seamos parte de la misión. Entonces le digo que sí. Y empezamos la misión. Lo que pasa es que cuando empezamos la misión lo que hacemos es despertarnos de la... De la cama. De dormir. Vale. Entonces ahora vuelvo otra vez. Y en mi caso voy a ir a... Pues eso. Voy a intentar darle otra vez de comer al tentáculo aquel de la puerta. Para ver si nos la abre. Nos la abre o hace alguna cosa. No sé exactamente. El tentáculo aquel tiene que crecer de alguna forma. Vamos a ver si logramos que crezca más. Vale. Tenemos por aquí. Vamos a ver. Otra vez. Vale. Todavía no es suficiente. Tenemos que hacer crecer más. Pues vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a ir a casa. Aquí supongo que si estuviéramos... Pues... Curioseando y tal. Pues... Nos pasaría también el tiempo. Tampoco como digo somos muy... Muy conscientes. Aquí unos niños que están sacando fósiles. Porque si cogen fósiles podrán... El hombre este de aquí... Le dice que les dará una hamburguesa a este hombre de aquí que es el cocinero. ¿Vale? Entonces lo que comentaba. Si estuviera visible la hora pues podríamos hacer una cuenta del tiempo y tal. Pero claro vas haciendo y como no sabes a qué ritmo cambia el tiempo. No sabes si está pasando horas, minutos, segundos. En cualquier caso lo más rápido y es lo que voy a hacer yo es dormir. Porque cada vez que dormimos pasan seis horas. Aquí en este caso... Supongo que no... Igual es por la demo pero... Dormimos y no nos enseña ninguna acción. ¿Vale? No sé exactamente si es por la demo o qué. Pero en principio cada vez que dormimos vamos como una especie de... Una acción paralela. Pasa que como supongo que todavía no es suficientemente... No he pasado suficientes cosas como para que nos continúe la acción. Pues no vemos nada, ¿no? A ver. Vamos a seguir y le vamos a hacer de comer. ¿Vale? Todavía hay que darle un poquito más de comer. Vale, vamos a volver otra vez. Aquí fijaos el graffiti este. Aquí el reto de hacer un juego con esta... De este tipo. Es que al estar acotado... Por lo menos es uno de los retos que yo veo. Que está acotado a una paleta de colores. Entonces todo lo que hay en pantalla... Sí que domina mucho el... Pues el color morado. El violeta este. Está todo... Pues... De acorde a una paleta. ¿No? De colores. Entonces todo lo que salga... Sale tienes que... Se tiene que hacer o... O está hecho con esa paleta de colores. Entonces lo complicado para mí es eso, ¿no? Que todo lo que salga más o menos tenga armonía. Que es algo que te lo da el tener una paleta acotada. Pero que es complicado de hacer. Vamos. A ver. Vamos a ver. Ya por último. Bueno, yo creo que ya... Con esta... Con esto ya... A ver. Vale. Ya está el tentáculo dentro. Ya podemos... Podemos subir por el tentáculo. Y luego... Entramos en un sitio que no ve nada. El tío... Dice... Aquí parece como si hubiera algo... Alguien dentro. Y se cae o le pegan o algo. Entonces... Vuelvemos otra vez al mundo del... Del mundo paralelo, ¿no? De los insectos que están en la... Aquella misión de recuperar la Torre de la Reina. Y bueno, aquí voy a ir un poquito rápido. Aquí lo que dicen es que... Bueno. Que están un poco descontentos con el sargento, ¿no? Porque... Hay rumores que dicen que... Que el sargento ha conseguido... Ser sargento porque... Pues ha ido... Enjabonando a... O sea... Haciendo regalos a los... A los de arriba y tal... El sargento dice que... Que le sabe mal el tema porque... Porque empezaron los cinco en el grupo a la vez y que... Luego él ha ido subiendo porque es el que... El que tiene más méritos. Bueno, es un poco... Hay una especie de piques, ¿no? Entre ellos. Volvemos... Y... Nos han metido en... Como una prisión, ¿no? El profesor. Y nos... Bueno... Nos dice... Levántate... Y nos invita a comer con él... En una especie de cena. ¿No? Y volvemos aquí... Y... Bueno... Vamos a... A la comida. Y aquí empieza un... Un diálogo. Aquí lo voy a cortar... Porque... Tampoco quiero alargar un poco la... La demo. Espero que hayáis visto un poquito... Si os gusta o no. Eh... A mí... Como os comentaba... Lo que me gusta bastante del juego es... El apartado gráfico. Eh... A nivel de aventura gráfica... Lo veo... La veo entretenida. Eh... Tiene una pega a... Que supongo que será temporal... Del... Del idioma. Porque... A mí me... Me ha costado un poquito entender los diálogos. Eh... En general se entienden bien. Pero en... En particular hay frases que hay cosas que no... Que no os las he entendido. O sea que... Que a mí me... Sería complicado jugar a la demo... Al juego entero en inglés. No... No pillaría... El... El... La totalidad del... Del argumento. Seguro. Entonces yo supongo que al final la demo estará... O sea... El juego estará en español también. Para poderse jugar en español. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si espero... Como digo que os haya gustado. Si os ha interesado podéis coger el... La demo que habré dejado en la descripción. El enlace. Y... Echar una partida. Lo... Lo interesante es que también la demo... No solo del juego. Sino que la demo también tiene... Diferentes finales. O sea que a lo mejor... Esto que... Que habéis visto... Podéis... Puede ser que no lo veáis. Si optáis por alguna otra... Opción en el juego. Así que... Eh... Bueno... Eh... Como digo... Espero que os haya gustado... Y hasta el próximo vídeo. No. No.